Andrés Torres, sean palabras de edificación, Señor, que enmarque, oh Dios, nuestra vida, Señor. Gracias te damos porque tus palabras son vivas y eficaz y más cortantes que toda espada o filo, Señor, que esas palabras en esta noche puedan cortar. Gracias te damos, Señor. Gracias porque tú lo haces en el nombre de Jesús. Un aplauso al Dios maravilloso. Amén. Gloria al Señor. Aleluya. Muy buenas noches. Buenas noches a todos. La gente que me sigue en mi canal y todas esas cosas. Miren, esa actividad muy bonita en nombre del mes de la Biblia y todas esas cosas. Todo muy bonito. La gente muy decente. Esas cosas. Excepto que el pastor que le estoy mostrando ahí, ese pastor, yo grabo las canciones con el sonidista del equipo que estaban ahí, la cual el sonidista me dijo que se la pasara a ese pastor que está ahí. No sé el nombre. La cual ese pastor graba las canciones que se en esa noche le dice a alguien que se la grabe en su computadora, la cual me borran después que graban las canciones y las cosas que era para yo publicarla en mi canal porque eso era un evento público. ¿Verdad que sí? Pero ese pastor, no sé si fue que le dijo a quien le pasó las canciones que me borrara las cosas que yo tenía en el pendrive. Yo le pasé un dispositivo, la cual cuando llegué a mi casa a analizar para ver si sacaba el producto, o sea, si sacaba el buen audio de lo que se hizo en ese evento. resulta ser que no me vaciaron lo que tenía en el pendrive. Ellos copiaron las cosas, pero las copiaron. Parece que lo cortaron y lo pegaron en la computadora de ellos. Eso no se hace, eso es mucha frecura, porque yo tenía otra cosa ahí que también se la llevaron, pastor. No sé si fue a quien usted puso, señor pastor, a copiar las cosas que me borró las cosas que yo tenía en mi pendrive o usted le dio la orden de que no me diera el audio. Recuerde que ese dispositivo se lo presté para que usted copiara el audio. No para que me lo, no para que me sacara todo lo que tenía ahí. Qué lamentable que no le voy a poder pasar ese contenido en mi canal por el hecho, el simple hecho de que el audio que era de yo pasar, que me grabó el sonidista, que se lo presté a usted, señor pastor, que no sé su nombre. Usted, no sé si fue combinado con el que usted le pasó la computadora, pero no me dejaron el audio presente. Así que, qué lamentable lo que le estoy diciendo y que uno tenga que decir estas barbaridades así. De un evento tan bonito o que se presume tan bonito y que uno podía promover, publicar de tantas personas buenas que habían ahí. Pero eso no se hace. Eso yo me siento muy incómodo con eso porque eso está muy mal. Mis cosas, si yo se las presto, usted me las respeta. Pero eso no debió hacerse. No debió pasar. Que cuando yo vine a chequear el audio, no lo encontré porque simplemente me lo sacaron o me lo eliminaron o como se entienda. De mi dispositivo, de mío, mío, mi dispositivo que le pasé al sonidista para que me grabara eso. Feliz noche a todos y disculpen lo que le estoy diciendo porque las cosas son así. Hay que ver en quién uno cree. Bendecida noche para todos. Dios le bendiga. Totalmente apasionado por la palabra del Señor. Los amo. Vamos a hacer una oración. Aleluya en este momento.